Porque le digo que la tierra, porque le digo que la sueño, que solo está... ¡Bien, Más, 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 Más! ¡Aquí está el palo! ¡Se baila, se baila, se goza, se goza, se goza, se goza, se goza, se goza, se goza! ¡Hermosa sabiduría, paliqueta! ¡Vaya, papás, voy a matizar, y me voy a todos! ¡Vaya, papás, papás, los cachitos, vayan! ¡Vaya, papás, su reino! ¡Aquí la tierra, paliqueta, ven! ¡Sorpe, papás! ¡Vaya, papás, salido de la furia! ¡Vaya, papás! ¡Vaya, papás! ¡Aquí se suena, libra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!